El PFC Slavia Sofía tiene su sede en la capital de Bulgaria, en la ciudad de Sofía. Fue fundado en 1913 y es el club deportivo más antiguo de Bulgaria. El Slavia juega sus partidos como local, en Estadio Obcha Kupel, con capacidad para 18.000 espectadores, y juega en la Liga Profesional de Bulgaria. Los colores tradicionales del club son el blanco y el negro. El club ha ganado siete campeonatos de Liga de Bulgaria y siete copas. También ha sido segundo en el campeonato en nueve ocasiones y llegó a la final de copa en siete ocasiones. El 10 de abril de 1913, un grupo de jóvenes, y representantes de los clubes locales de la capital, Botev y Razvitie, decidieron fusionarse y fundar, en un café de la calle Alavin, el primer club deportivo organizado de Sofía y de Bulgaria. Acaba de nacer el Slavia de Sofía. Desde 1924 el equipo juega con camisas blancas y pantalones cortos blancos hasta la actualidad y son conocidos como el Orgullo Blanco o la Avalancha Blanca. En 1928, el equipo ganó su primer título de campeón de Bulgaria, ganando por 4 a 0 en el partido final contra el Bladaslav Barna. En 1948 se creó el Campeonato Nacional Republicano de Bulgaria, el antecedente del actual Campeonato Profesional Búlgaro, y el Slavia consiguió su primera victoria el 10 de octubre de 1948 en Bidin. El Slavia disputó su primer partido internacional en competición europea el 2 de octubre de 1963, en la ronda de diecisavos de final, en la Recopa de Europa en Budapest contra el MTK Budapest. Los húngaros ganaron con una victoria mínima de 1 a 0. El Slavia se convirtió en el primer equipo búlgaro que consiguió llegar a las semifinales de una competición europea durante la Recopa de Europa 1966 a 67, cuando el Slavia eliminó al Swansea City, al Racing de Estrasburgo y el Servet de Ginebra, antes de ser eliminados por los Glasgow Reignars en las semifinales. El Slavia de Sofía también logró dos Copas de los Balcanes en 1986 y 1988, ganando en la final al Panionis griego, y al Argespitesti rumano, respectivamente. Hasta ahora el Slavia ha jugado todas las temporadas de la primera división del Campeonato Búlgaro a partir de 1924. Desde su fundación, el Slavia ha logrado el doblete en una ocasión, en 1996, cuando ganó la Liga y la Copa de Bulgaria, en su temporada más exitosa hasta la fecha. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.